Hey equipo que tal como les va soy otra vez yo Duna Roduna y bienvenidos a Batman The Enemy Within o el enemigo interno Empecemos Continuar con la historia desde luego Hay que recrear las opciones ya que no se vinculó la opción Ok, quien salve cuando atacan los hijos de Arkham salve a Selina Me di cuenta que ya le explique Harry a dos caras de cualquier forma y Selina pues bueno estaba contra una mitad y tal Así que igual, pasé la noche con Selina, oh si que pasé la noche con Selina No dormimos Estrictamente Quien tuvo atacar cuando Perseguió definitivamente fue dos caras a quien perseguimos Interviene en la lucha definitivamente Y si, le doy un favor a John Terminamos como amigos tristemente O más como Algo así Y si, revelé mi identidad cuando estaba lanzando Alfred Al final fui como Bruce a la conferencia de prensa Y prometí reconstruir Arkham y que estaba muy Muy de la chingada Creo que es una broma Inicimos el episodio 1 Color del Tecnovat, rojo definitivamente De nuevo rojo Igual que en el episodio 1 Igual que en la temporada 1 Vamos, quiero empezar Estoy emocionado por este juego Muy, muy emocionado Esta serie de juegos varía según las decisiones que tomes La historia está personalizada Por tu estilo de juego Oh, sí Oh, eso fue muy duro Golpe duro Golpe duro Oh, si no tenía Con el caos John John Oh, cierto Lo que quiere decir que no llevas mucho tiempo siendo Batman Bruce Mucho así, porque DESDE VOLPE Jim Además Y hay nueve meses Asertijo Uy asertijo Tor Wayne 729 AM Wow, un poco temprano para estar apostando, ¿no creen? ¿Qué? ¡Ah, es rojo! Nunca olvido quién soy ¡Oh, Mori! ¿Puedo agascar, no? Nadie ¡Ay, Julia! ¡No! ¡Eh, muy cursos, fervilentes! Esto va a ser mi vida Ok Mi ruleta, ¿no? Mori, ¿no? ¡Oh! Vamos a hackear su teléfono Hackeemos el Face por ahí Me hackearon, me hackearon ¡Oh! 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 Y tú eres Oh, hola Oh, vine a ver una película Y Ya sabes Tal vez Más un poco, no sé Buscando emociones Oh, tú quieres mi dinero Esto se va a poner feo Stop me if you heard what you were before Junkrat Es muy malo con los acertijos, ¿no? No, nada Acertijo Flecha Bala verde Todo está mal Deberías irte Ahora ¿Qué? Just turn around and start walking Oh, bien Torpe Oh, y es viejo ¿Cuál es? ¿Cuál es el equipo? ¿Ustedes pueden? ¡Jim Carrey! No, no hay respuesta, por cierto Solo acabo de acordar que Jim Carrey fue el acertijo en la película de Batman de Tim Morton Una de las que explico ese Batman Creo que era de Tim Morton, no recuerdo, pero... Jim Carrey interpretó al acertijo Bastante curioso, por cierto Interesante película Si no saben la referencia, si no tienen el vínculo Jim Carrey y el acertijo Son muy jóvenes Obvio, muy viejo Vamos a hacer Batman en el inicio Oh, oh ¿Quién se va? Oh, toma Oh, quiere pelear Toma Eh, voy a diferentelas De que se me pidieron Pero no logramos Y mantuvimos el estilo Comisioner Gordon Comisioner Gordon en la línea Scrambling audio Ahora Gordon Wow Batman, ¿cuál es el estatus? Necesitaba un cambiador de voz antes, si no me acuerdo Amo el bate móvil Algunas de las cosas, si quiero entrar en Ciudad Gótica Es de Tim Morton Eso de ponerse el batitraje Ey, va a estar duro Es hora de la acción Uh-oh Te dije que te fueras Yo advertí Yo se lo advertí Le dije Por favor, por favor Podemos hacer un negocio Lo que quieras Nosotros problemas no pueden ser resolvidos Con los handshakes, Mori Esto es lo que pasa cuando te vuelves a un negocio conmigo Hay solo una manera de salir de esto vivo Tienes que resolver un rincón Y yo elegí mis palabras, Captain Si yo fuera tú Escucha muy bien No, por favor No, no lo haces Sin los dedos El viento No sé, ¿cuál es la respuesta de equipo? Vamos, díganmela Debes saberlo, ¿no? Vamos, ustedes pueden Es el acertijo Técnicamente es en un casino, ¿sabes? Pero entiendo lo que dices Al Le dije que se fuera Pero claro ¿Quién va a hacerle caso a Bruce? Es nuestra entrada Sencillo, ¿no? Vamos Amo el dron Amo el dron El batidron ¿Te tienes miedo a la oscuridad? ¡Yo soy la oscuridad! ¡Wow! Tal vez ¡Ataque frontal! ¡Ataque frontal! ¡No podemos entrar! ¡Ajá! ¡La frente se cubre por un gunman! ¡Y la frente se cubre por un arma! ¡Y la frente se cubre con tablas de blackjack! ¿Cómo puedo desplazar cuando estamos dentro? ¡Ataque frontal! ¡Ataque frontal! ¡Ataque frontal! A las personas ¿Y quién es que pueden controlar mejor unos disparos que en gas? ¡Oh! ¡Oh! ¡La mano! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 Ok, soporte o señalo a fumar ¡Ja ja ja ja! ¡Uy, buena! ¡Eeah! ¡Con la ruleta! ¡Oh! ¡Un escudo! ¡Oh! ¡Casi falló! ¡No lo falló! ¡No lo falló! ¡Ok! ¡Acertejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡You're ahead of schedule! ¡I'm a little busy right now! ¡Ok! ¡No, no, 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 no! Ok, el arma, el arma definitivamente ¡Ugh! ¡Oh, yeah! Digo, al fin de cuentas ¿De qué nos sirve quitar al rehen si dejamos al al ladrón con su arma para apuntar a los otros dos rehenes, ¿no? Era lo más lógico que hacer ¡Oh! ¡Yahú! ¡Olé! ¡Hola! ¡No! ¡Usa de los puños! ¡Oh, vamos! ¿En verdad? ¿A dónde? ¡Abajo! ¡Oh, muy bien! ¡Bloqueo! ¡Toma! ¡Es un más rápido que tú! ¡Y un mejor pelador! ¡Bum! Ok, atarlo o el ocultarlo ¡Vamos a atarlo! Definitivamente ¡Jajaja! ¿Conta la mesa? ¡Oh, sí, sí! ¡Aww! ¡Ah, la espalda! ¡Oh, oh! ¿En serio? Yo no te conozco Oye, tranquilo, este hijo Oye, tranquilo, este hijo Oye 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 Pero tenemos máscara Ok, ¿qué harás? ¡BOOM! ¡Mátenlos! ¡Muy lento! ¡Oh, en la cara! ¿A dónde? ¡Oh! Hay acertijos buenos peleando ¡Toma! ¡Jim Carrey! ¡Patada! ¡Oh, el acertijo es bastante bueno! ¡Bloqueo! ¡Au! Ok, yo no me levantaría de eso ¡Gordo! ¡Wow! Estoy sorprendido ¡Soy todo en badass! ¿Cree que tú hacías eso? ¡Bando! ¡Gordo! ¡Rápido! ¡Ase te gusta loco! ¡Aquí! ¡Abrir! ¡Suy! ¡Uy! ¡Y mi pantalona será lleno ahora! Sintiendo a lo que prefiero, ¿verdad? ¡Sucio! ¡No! ¡Ele codi voy! ¡Voy! ¡Lo que le sustaino! ¡No hay una constante! ¡No hay una constante! ¡No hay una constante! ¡Nos vemos en el otro! ¡No hay una constante! ¡Y si hubiera un minio! Buena frase Eso crees Toma Bloqueo Golpeo Vamos Oh, como el cabezazo Y al suelo acertijo Donde perteneces Au Ok, eso no vuelve a venir Vamos, ¿quién es que tratas de acertijo? Oh, como un golpe He decidido circular Toma Como una patada ¿Te vas tan pronto? I'll give you that But it's not enough Let's see how you do With something a little more Cerebral Better hurry, detective Solve my puzzle soon Or people are gonna get hurt And we know you can't let that happen Uh-oh Creo que tenía todo planeado Wow Jim Fuera Gordor Oh Estilo Spider-Man Ok, casi fallo eso Uy No Oh, es la quinta de la temporada 1 Au Gracias Siguiente parada para morir La La bandería Y tú eres ¿Quién? Batman La serie del Del enemigo De mi turno Wow Vamos, 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 vamos Está muy emocionante esto Y tenemos la caja Tomar Caja Rombecabezas Ok, realmente hasta ahorita tengo expectativas altas sobre el juego Haciendo estos el final de temporada 1 me pareció ¿Qué pasa? ¿Qué? Chica Lidl Se cae del cielo Justo como esta caja supongo Y eso va a ser su perdición Es arrogante Como dije Como dije Lo tomará No lo tomará No lo tomará Ahora Lo tomará No lo tomará ¿Para nada? ¡Waller! ¿Es cuando me importa? ¿Y estaban dónde? Mítico, ético, súper atractivo también funciona. Y tú eres. Y tú eres. Esto es Amanda Waller. Director de la agencia. ¿Qué hacen aquí? Riddler es su caso. El Gcpd se ha pedido a abrir las puertas a ellos. Le damos lo que necesitan. ¿Quién está trabajando? No hay nadie sabe más sobre ellos que nosotros. Los criminales mundiales como Riddler... Los fuiste agravizados, ¿sabes? Ah, esos son tan buenos. ¿Cierto? Falcone. Oh, Falcone está muerto. Tomás está muerto. No me digas. ¿En serio? ¿Ese tico huyó? ¿Ese tico huyó? Vaya Waller, no lo sabía. No me digas. No me gusta que te... 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 No me gusta... No me gusta... Es decirlo. Porque tú hiciste un gran trabajo Waller. Y la segundo tiempo. Tomé una decisión Eso es cierto Me quejo, me quejo, me quejo ¿Eso es una mano? Ok, ok, ok Como un token de cooperación interdepartamental ¿Cómo es Dios, Warren? Si lo haces en la comida también Pena duro Santa Prisca Tenía una especie de trato Pero supongo que ya Sé más yo que ustedes Debo ser brutal, ¿eh? ¿Qué? ¿No te gustó lo que se llama? Ok, yo estaría... ...austado No hay problema, no hay problema ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Estás amenazando al Batman? No hay nada, solo mire, perra Episodio 1 El Enigma Torre Wayne, 729 No ha pasado el tiempo Creo que encontramos un bug en el juego Ese traje... No sé si es que es todo... ¿Qué es el Enigma contra Superman? Oh, así... Oh, ya sí... Ya sí... Vinilo, qué buen gusto, señor Wayne Con un gusto Gracias, Alton No... No... Y eso es... ¿Todo bien, Alfred? Oh, no... Alfred... Alfred... No, no, no... No te preocupes del mío No, no, no... No, no... No, no, no te preocupes del mío No, yo... it'll pass working always helps ok acción es decir es ridler terrorized this city long before you were Batman Wow Gotham's un poco sí, estaba bien muerto y eso, eso tenemos que investigar Mr. Riddler era tu papá ¿Qué tal? Sí ¿Qué? ¿Ya está siendo reformado? Oh, no lo sé ¿Qué podrás hayas servido? Ok, suficiente información de Riddler, wow No, necesitamos seguir aquí Ah, rayos, no quería investigar más cosas Oh, ¿es esto lo que pasó en el 1? ¿Habrá algo de Vicky Bale? Cobblepot Muchas desgraciadas Lo siento El códice No voy a ver ahorita a la gente Y... Oh Oh, la besta Waller Tal vez se estén muy bien entonces Eso quiero creer ¿Qué es yo? ¿Cuál me parece peligrosa? De otro Eso sí Cierto No lo sé Alfred, parece falso Y eso la dirá a la caja Y eso no me gusta Siempre lo mismo con Riddler Siempre Ok, abrimos Giramos Oh Nunca había hecho eso en Total Game Oh Ok Una puerta ¿Cuál me parece familiar? ¿Cuál me parece familiar? He oído la antes No me parece que me recuerda la respuesta ¿Verdad? Sin embargo, no Ok Un Jack Swart definitivamente no es Ojo de Duracán No Justicia ciega No Dejo la aguja, claro No era la puerta Ah, vamos Es un vinilo Desde luego Se ve que es un disco de vinilo Un acetato Así que vamos al tocadiscos Que estaba Tocando música jazz Y se acabó muy rápido Dejo de tocar Y repulsimos el disco Needle Un acetato Un acetato Needle Pero desde luego Pero desde luego ¿Qué es el cómodo si me lo preguntan? Ah, vamos Brucey Hey, Lucius Deber llamar ¿Qué pasa? Esto es un puzzle De la Riddler Hay un patrón extraño Que puedo manipular Dentro Que necesita tu experiencia Yo, eh Sí, ok Puedo conocerte En Dwayne Tower En un poco Vamos a Farrar el R&D lab Gracias, Lucius No, no No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es un gran día Para mí Tiffany Es... Tiffany Su hija Claro Mi hija Estaba trabajando Con tu Qué maravilloso Es 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 No te preocupes Nos vemos pronto Bye, Lucius No te esperas No te esperas No te esperas Te esperas No te esperas No te esperas Bruce Aunque no me agirieron Estas en la ciudad No, no, no No tendría una semana Seguro lo perdería después Y los topes Uy, no Torre Güell 729 AM ¡Otra vez! Hola Hola Hey, tú estabas sentado allá, ¿no? ¡Oh, tú! ¿Quién eres? ¡Regina! ¡Claro! Aún no olvido que me echaste ¿Te estás entramatiendo? En ese caso Parece que una cosa Es una cosa extraña Para estar cargando En el oficio ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Talos dos! ¡Nunca! ¿Qué te parece? ¡Nunca! ¿Nunca suena bien? ¡Nunca! Es una buena opción Todos contentos Me come son ¡Oh, oh, 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 oh! Tranquilo, pero sí ¡Nunca suena bien! Parece que le vamos a dar Millones de dólares, ¿no? De batido dólares Abrimos ¡Oh, sí! Pero quería ver Que es Mesías Esto dijo que no, Lucius Bastante Bastante Y es hora De abrir la caja Esto es increíble Debo admitirlo Adiós, caja ¿Cuál es esto? ¡Ey, alguien viene! Soy China ¡Oh, un dron! Un dron ¡Vole! ¡Vole! ¡Hola! ¡Tiffany! ¡Claro! No olvides tu nombre ¡Hey, Clem! Es igualita Clementine ¿Cómo van los zombies? ¡Jay, Jay! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡hhhh! La oreja No sé, tal vez No sé, hijo, por favor Hey, 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 hey Qué pedo No, claro, aséreo Tu hija es muy lisa, Lucius Bonito, eh Sí, ya lo sabía Oh, qué pedo ¡Oh! ¡Los he expiatado! ¡Oh, que nos tendría que ir a tu ayuda! ¡Alfred! ¡Ya! ¡Desantará bien verte! ¡Sí! ¡Ve para allá! ¡He would love that! ¡I hope he isn't still angry with me and Luke about that incident with China! ¡Well, you know Al! ¡No! ¡No messes with his dinner room! ¡Esta no está muy cool! ¡Me gusta! ¡Cecha ustedes luego! ¡Bienvenido a la mesa, Tiffany! ¡Gracias, boss! ¡Qué joven es! ¡All right then! ¡Time to crack this puzzle! ¡Susorte, Lucius! ¡I never told her, you know! ¡Told her what I really do with Wayne Enterprises! ¡What we do! ¿Cómo podrías? Si estás dispuesto a llevarla a este proyecto de Riddler, ¿por qué no considera traerla a la Folda? No, no hay idea. Vamos a necesitar ayuda, si vamos a lidar con el tipo de Riddler. Y podemos confiarla. Si es algo así como tú... ¿Qué es mejor que me? Ok, entonces... Vamos a dar a ver. No, 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 no. No, 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 no. En la vez, el puzzle de Riddler será un buen comenzar. Bueno, ¿podríamos ir a la laboración? En realidad, el equipamiento que necesitamos está en mi oficina. Vamos a tener cuidado en no tiempo. No, escucha. ¡Avesta! Soy especial agente Avesta. Este es mi partner, especial agente Blake. Bueno, supongo que te veré en un momento. No te veo si. No te puedo. Seguro que me encuentro en mi oficina. No te veo si. ¿En serio? No te veo si. ¡No te veo! Eeeh! ¿Puedo obtener a mi asistente para obtenerle algo? ¿Cofé, agua, donuts? No te preocupes, esto no va a durar mucho. A veces no puedo ver que tengo eso aquí. Sabrá que soy el Batman. Escóndelo, Brucey, escóndelo. Cómetelo. ¿Es tú? Bueno, tiene a mis padres, ¿tú sabes? Respondemos. ¿Qué es eso con Gotham? Me siento lucioso. Ah, qué sería. ¿Quizá puede llegar? ¿Apostaron en mis espaldas? Ah, ese es loco. Ah, ese es loco. Perdón. No, 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 no. No, no. Él podría pensar eso ¡Practivamente! ¡No! ¡Ah, ese loco! Intenté tener la pelea Y voy a ver un martes ¡Oh, qué loco! Tal vez menos Tal vez menos ¡Ah! 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 No, es muy cerca Fuera de aquí No, no lo haremos Ok, de pronto no me cae también ¡Lucius! Ok Voy de seguida ¡Cristo! ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Wow! ¡Wow! Estas bien Alfredo? No, no. Te arruiné 729M. A ver si no, no tengo palabras. No lo haremos. Voy a poner todas las rejas. Seguir el código. Qué pedo. No, yo puedo imaginarme, pero... Bueno, Bruce puede imaginarse. Seguir el código. Seguir el código. Seguir el código. Ciertamente no, pero... Lo es. Sé cómo te sientes. No. No creo que es así. It certainly didn't for me. He loved working for you, you know? They hardly saw him at home because of it. Mom used to complain. My little brother was growing up without a dad. Now I guess it's true. He was so busy. Me pedí demasiado Y más Y más ouch tiffany i'm sorry i know i shouldn't blame you hey hey it's okay it's okay just let it out i'm just trying to wrap my head around it all i saw his remains bruce there was hardly anything left what are you guys working on that could cause it doesn't quite add up mereces saberlo pero no definitivamente aquí no tiffany i will tell you soon just not here what you mean why not it's not the right time it's not the right time what are you mixed up in asertivo oh just tell me one thing that Weir des um yeah i Digo, lo analicé No, 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 no había Nuestras de explosión Ok, pude haber mentido tal vez Pero creo que mereces saber la verdad Te hayan más razones Pero voy a explicar el final del video Como siempre Yo, que pedo Yo, ¿qué? Yo, que pedo Uh, ¿sí? Uh, ¿sí? You and me We're two threads in the same stitch Look, I got you a little something Just, ¿sí? Just to mark the occasion Oh, John Oh, look at you, John Oh, look at you, though Oh, look at you, though Me gusta la forma en la que Bruce se está relacionando con los villanos de la serie Dent Dent Who is hell Oh, bueno Oh, buen cichopata Un papá, un marido, un líder. Estás engraciendo el funeral de mi amigo, John. Deberías tener una razón buena. Estoy haciendo. Preciso que me guste ese favor. Por sutilizar el escopo con Zaz. Y que sabes, te retirar de Darkку. Estás siempre que me haces. como que le dijimos que lo haríamos además no lo quiero de enemigo no lo quiero no lo quiero no lo quiero si lo que yo Esa información importante para Batman ¿no? Calma, calma, John ¡Wow! ¡Wow, John, tranquilo! ¡John, qué pedo! ¡John! Pero es un cachorrito, pero... ¡Wey! ¡Sí! 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 ¡Voy a ser el cachorrito de él! ¡Sí! ¡No! 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 Vamos, vamos No es la ternura Es un gran psicópata Me está atrapando en su juego ¿En qué me estoy metiendo? Vamos Vamos, mejor que nada Si tú eres tan alegre de encontrarte ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Voy a descubrir dónde está y volver a ti A ver si no puedo encontrar Si el perro puso su cabeza Sería como los días No se involucran Cuando esto claramente significa mucho a ti No, no No te preocupes Gracias Ok Este es loco No, no te preocupes No, no te preocupes Que lo descubra y se enoje Y haga algo Que nos arrepentiremos Demasiado riesgo Si intentamos poner esa cosa Demasiado riesgo Este es loco Ah, pues entonces sí, algo que he amado de este tipo de juegos siempre es el gráfico y la presión caricaturizada que tiene, el estilo caricaturizado que tiene. No ha tenido lo difícil. ¡Oh, sí! ¡Velen, The Witcher! Calle 44. ¿Se habla de la ciudad de Muera, gordón? El pescado. ¡Oh! Un buen trabajo, Batman. Si este leo se cae, Waller tendrá que comer las palabras. Lo que ha dicho a ella en el casino, me levantó la nariz. Y tengo que decirles, tengo un malo sentimiento sobre ella. ¿Cómo? Es la forma de ir a los crímenes. Ella no es desigual. Creo que eso ya no lo dijo. Tienes un buen corazón. Tienes un hombre. Eso no está bien conmigo. En cuanto a la administración de la ley, tú eres la mejor de eso. No sé a muchos policías con tanto corazón como tú. ¡Oh! ¡Bestí! Somos besties ahora. Tal vez. No queremos que la perra esté molestando. No queremos que la perra esté molestando. Tienes un buen uso. No queremos que la perra esté molestando. No queremos que la perra esté molestando. Además no quiere seguir el trabajo de Gordon. Sí, te entiendo Gracias, Jim Bye bye Torre Wayne de nuevo 729 AM Error, error, error Encontramos un error Baj, 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 baj Ok, entiendo las precauciones Pero todo es chistoso Haciendo eso, pero sí ¡Gordo, comienzan! ¡Rápido! ¡Hopelto es un secreto! Ok, veamos Uh, recuerdo ese periódico En realidad, esto es lo que están diciendo en las caritas de Whatsapp de los monos Que la gente vea como Como, oh, no lo puedo creer O como, ay, qué pena En realidad, son estos monos, por cierto Dato cultural El mono de... La sordera De... Ceguera Y... Mono mudo No olvidé la palabra Mono mudo No están así Como... Como... Ok, así es como salimos, Gordon Por atrás Ok, vamos abajo Oh, diseño infrarrojo ¿Qué ves? Zapato ¿Quién es? Que no sabes de qué... Ah, no sabe esto Oh, voltear Lo siento Y es... Compatriota Ah ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Oh Morí Murió Ok, los ojos Ok, los ojos Ow 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 No hay sign of a blow to the head. A man based on clean through. He must have suffered a shock or a sudden jolt. There's some hemorrhaging from the ears. His eardrums must have burst. Ow. He was trying to call for help. The phone isn't getting a signal. Ow, oh, zapato. ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? Vamos, no puede ser que no. No, no puede. Ok, la música es interesante. Zapato. Se sienta. Muy pronto, Jim. Jim, muy pronto. Cagas fuertes apeladas. Oh, los monos. Los monos de Instagram. Ahora lo saben. Sí, pero que no dame. Cerrado. Los monos. Ah, shut tight. These must be the goal of whatever game we're playing. Scratches on the monitor. The polarizing filter has been tampered with. Like in sunglasses. Monitors typically have a polarizing filter to reduce reflection. No veo nada. No es posible ver con el ojo. Vamos a tener que ver en las lentes polarizadas. Es como esos lentes que hace la gente quitando parte del monitor. Para hacer un comentario privado. Que con el monitor solamente muestra una pantalla blanca. Y solo tú con los lentes, porque tienes el filtro, puedes ver. ¡Wow! Entiendo el punto. Entiendo la lógica detrás de eso. Hay un video para hacer eso en tutorial. Para hacer eso por si quieren aprender. A que nadie físico lea en su computadora. O vean lo que están diciendo. No hay solo ustedes, solo los que tengan los lentes pueden ver. Básicamente. Una pistola. ¡Oh! Una pistola de... Electridad. Ajá. La verdad es cierto. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Y en la cámara. Te voy a ver. Ok. Veamos. Oh, video. ¡Jim Carrey! ¿Dónde estás, hermano? Me gusta más extra que le pusieron Que lo tarde que tenía el Jim Carrey en la película Verde con un montón Verso el pijama Es el pelo rojo Y todos tus colegas Ahora, ¿cómo es eso de la motivación? ¡No! ¡Feliz de ti! Realmente lo desató cuando lo golpeó Ok, eso era de unir pistas No, no, no Ok, entonces, la tele No sé con qué va Cámara de ejecución Sí 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 Seguramente A la izquierda Gira a la izquierda ¿Qué significa? Y así es como se ve la tele ¡Oh! Entonces... ¡Wow! ¡Lo tengo! Efectivamente Desde adentro... ¡Qué enfermo! Caja fuerte... Esto va con... Los dedos... Encontramos los de la caja fuerte El agente debe de buscar la respuesta En una de estas seguras ¡Echo! 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 ¡No! 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 Nos faltó uno. Eh, para ser de esas veces actúas como un estúpido. La recursoción era para todo lo que cada reina con Batman no sabía quién lo hacía. ¡Seguiste adelante! Y se enojará a alguien. No somos que tuvieron otra opción, ¿saben? ¡Sí! ¡Cordon! Ok, esto definitivamente va aquí adentro. Está muy cool, por cierto. Es sencillo. Por aquí vimos lo primero que pasó fue que lo noquearon. Entonces este es el uno, luego fue puesto aquí, en la caja. De ahí pasó lo del zapato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si está ahí, si está en la caja. ¿Qué tal? De ahí, los dedos. örer? Sónico, algo sónico. No, el teléfono no ¿Quiere sumar un juego? No, 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 game, no life Muy buena serie, muy buen anime Ok, entonces empecemos Empieza el calor y girar a la izquierda Ok Vamos, vamos, vamos Tenemos tiempo Sordera Sordera Esa, la de en medio La segunda que apareció La segunda Ok Se abrieron Y así es por tu cerebro Ok, duele Por favor, Jim Vamos, Batsy Ahí está nuestra caja Ahí está nuestra caja Ok, su niño es muy molesto ¿Qué dice, Jim? Oh, oh Oh, oh Rápido, Batsy Abierta ¿No lo pide pide? No lo pide pide No pudiste hacer esto desde el inicio, Batsy No podemos empezar con eso Oh, es Oh, wow Acertijo debe sentirse muy solo Muy, muy solo ¿O no? Oh La caja de Alfred Por eso no detectó ninguna bomba That's how he died How who died That's how they'll all die Riddler Mori sold me missiles For all of my enemies Everyone on my list Gets one Y por eso no, bomba Most Won't even know what's coming For a brief second Their dull existences Will light up Turn yourself in While you still have the chance Don't say stupid things, okay Not what you've just started Earning my respect I'm trying to get a handle on you, Batman Partnering with Gordon is one thing From what I remember of the old days He's harmless enough We'll see about that when you're in cuffs But the agency They're a natural enemy to people like you and me You must be desperate if you're making friends with them You must be really up against the ropes What? You're always a friend You're always a friend You're always a friend Whatever the agency is You are worse You're the one torturing and killing innocents You think any of these agents are innocent That's not The agency uses people, Batman Corrupts them Breaks their minds I wasn't always like this The agency made me Oh god, this is garbage I can't understand you I don't know what's going on I don't know what's going on I'm going to try to But she had nothing to do with why he's so messed up I'm going to take into my head I said Waller, did I? This goes way before her time But I don't forget Sí, es lo que pasa Deberías No, 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 no. Sacrifice upon him to win the game. It was a smart move. Getting out of the way of the blast. Something only a pragmatist would do. Don't you dare put your crimes on me. Come on, Batman. I gave the puzzle to you, didn't I? It's not my fault you couldn't solve it. Look at Gordon. He doesn't know what to make of any of it. Trust is hard-earned, yet easily lost, isn't it? El juego comenzará Vamos Gord I had to remember Lucius, I had to do it Why? The agency, smoke and mirrors, you ask me But the thing about Lucius Fox And the blast at Wayne Tower You got a level with me You got some connection with that Wayne Tech guy you didn't tell me about No podemos mentir en esta posición Lucius Fox was an ally of mine That got him killed I gotta say The fact I had to learn about it from Riddler instead of you It doesn't sit right with me at all I thought we had some trust you and I What do you expect me to do with this? What do you expect me to do with this? What am I supposed to sit on my hands? Is this your decision? You are your own man, Jim You'll come to your own decision Wow I mean, I wasn't born yesterday I know you probably have a network of civilians working for you But... You can't do the kinds of things you do Without a gigantic support system What are you doing, Joe? To hell with it I never heard what I heard in there Alright? Thanks, Jim Uh-huh It's so brutal It's so brutal Alfred? I heard your discussion with Commissioner Gordon Now he knows that Lucius Fox and the Batman are, were, allies He knows that Gordon is dangerously close to figuring out who you are If he does find out, I have no idea how he reacts He knows how he reacts It's not a chance you can afford to take He looked me straight in the eye, Alfred He's been our friend a long time He deserves to know I understand that, Bruce But he's still too close for comfort I'm sorry, but he is You were radio silent for so long Tell me... Did you... Find out how Lucius died? This is a missile I found in the bathroom The explosion at Wayne Tower We were thinking about it all wrong Aha The puzzle wasn't an explosive It was an emitter When it was solved, it emitted a signal You heard it earlier If allowed to play too long It becomes a large signal Dear God You did solve the box We just didn't know it The Batcave Scrambler block the signal Poor Lucius Wayne Tower It was a good plan 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 It was a tight little family It has become smaller than because of it It was the three of us looking out for each other Now it's two We still have you And we still have you I won't always be here, Bruce I'm sorry Losing Lucius in such gruesome fashion It puts me in rather a morbid mood The list of agency operatives from Riddler's workshop He plans to do the same thing to them It's a hit list It's only useful if he has a way to target the agents though And I doubt he's sending them all puzzle boxes Hold on, let's just Walk through it Ok He's hacked their cell phones He could pinpoint the location of any one of these operatives And the phone is going to get the missiles And he can broadcast his signal through their phone to make them a target of a missile strike Ok, we have to have a Jim Carrey Can you block it? If I can get a clean copy of the signal, yes And the we are going to take... where? Oh, from there It's the only way I can get a clean version of the signal It's... pretty grim, Alfred You don't have to watch I can handle it I've never been one to shy away from duty However unpleasant it may be Of course you can Let's get this over with Bruce Bruce, get my daughter out of the building Get yourself out What are you talking... What did you figure out? I've... I've solved the Riddler's puzzle, Bruce He knew he was going to die Can you switch to audio only? Please Tell Tiffany that I love her That I'm sorry I wasn't around more Lucius? We really made a difference, didn't we? Batman? I... 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 I shouldn't have watched this I'll... I'll go get that tea, Master Bruce Alright Now I just need to create a filter to get a clean version of the signal And then match up the points found in both sound files Um... Tower Riddler These are definitely not the same Ok 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 The two sounds have to be the same Dwayne Batman Tiffany 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 That's a match Bruce Disabled Tower Riddler Enterprises Bruce Tower Bruce Bruce Lo ganamos The waveforms match There I've piggybacked under Riddler's cell phone hack They'll recognize any incoming signal and shut down negating a launch Ok, un problema menos, un problema menos Makes sense for me to have the signal on me as well What for? Riddler still has functioning missiles Once he finds out I've blocked his targets he may decide to launch indiscriminately but with the signal I might be able to divert them Ok, I understand Tiffany gave me this the day you should die Yes Yes Oh, por eso está loco. Muy bien, John. ¿Un iPhone proceed? Ah, John. Mori. Mori ya tiene motivos para darme acertijo. Acertijo, ya le quitó los dedos. ¿Qué importa si ha decidido? Más que ha sido. Este güey. Oh, bala verde. Más que decidido, morí. Queremos a Gordon en nuestro lado. Y Mori tiene motivos para darles esa información. ¿More plan? No hay. No hay mejor ocasión para esto. Uh. 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 Ah, es muy rápido esa madre, ¿No? Uh. Uh. Beans. Momento, ese no es el departamento de policía de Gotham City. Oh, ¿Sí? Tiene casi uno de los apartados de policía, wow. Amoría a trabajar ahí. Por fin. Ok. Sí, es una persona de interés. ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré, gordito? Está muy difícil. ¡Ah, no puedes! Lo siento, Mori. Mucha gracia. ¿Ves si tú te ayudas? ¿Ves si tú te ayudas? ¿No puedes te ayudarlo? ¿Pero que no puedes pedir algo? ¿Sólo que no puedes pedir algo? ¿Una una bebida y una llave con la bulleta? ¿Qué? Hice de tiempo Ok Por favor Oh, no lo sé Tengo tres buenas razones Serían cinco, pero Son por suerte Básicamente A ver, no se ve que es algo bueno para variar No, mi niña No, mi niña No, no, no No, mi niña ¿Qué es lo que pasa con el D? ¿Qué es lo que pasa con el D? Soy más inplacable que él. Yo soy el Batman. Nací en la oscuridad. Soy la oscuridad. Gracias. Todo el mundo quiere mi dinero. No diré nada. Todavía no. No, no, ahora. No, 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 no. Ok, ok, ok. No queremos volver a los ciudadanos. Ok, ok. Que esté a salvo en el Caribe. Que sea el problema de otro estado si muere ahí en una explosión. No quiero más hacer mi conciencia. Gracias, señor Wayne. Te envío un gran día. Si esto nunca viene a la luz, No, gracias. Espero que sea mucho tiempo. Ah, está bien de mente. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Cómo? 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 de Dublin que es un barco de carga en Gotham Bay bien, envíame la localidad y de que Gordon know le diga que Batman está en el camino no puedo creer ¿quién estuvo a cargo en esta dirección? ¿a qué cuatro veces cinco que se llevó acá? qué bueno ha ido ven para acá ok, escucharon el viento pero un salto y un splash ¿no lo oyeron? es más, siempre me he preguntado ¿cómo es que nadie grita cuando los agarran? me hubiera ayudado a saber que estaba ahí, ¿no? ¡Jim Carrey! ¡Acertijo! ¿qué eres tú? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ok, obviamente cajita ¡hey! un momento ¿será Vicky? Vicky a ver esta ahí está a ver si su compañero este güey ¿cómo es que no escucharon eso, por favor? ¿cómo es que no viste eso? oh uy si no vamos a saber quién era oh vamos vamos a ir a eso oh let the host go with her you can't possibly think clanking of you have just enough to make me roll oh 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 Toma Oh, así en la vista Rápido, rápido, rápido ¿No puedes haber ayudado un poquito, ves? Ah, no había pelea por dentro Ok Uh, le agarró una booby ¿Estás listo? Uh-oh No Ahora tenemos una casita Oh, Dios No más Uh-oh ¿Eso es un problema? Ah, ¿estás listo? Así Ah, ¿estás listo? Oh, este es muy listo ¿De qué hace? Ah, los misiles Bete Cualmente como los hostiles eran bete Eso me hace humano Desde un momento de vista frío Tienes razón Como Juego de Tronos El campeón de Tyrion Lannister Ilusión Oh que pedo Estás enfermo Estás enfermo ¿Cómo es que tú Tienes razón Tienes razón La respuesta. Por favor diga. Mis colegas morirán. Habla, Batman. Lucius. ¿Qué fue eso? No lo escuchaste. Lucius Fox. Bastardo. Es un maldito. ¿Está siendo un racista? ¿Está siendo un racista? No puedo. Está muy tarde. No puedo. Está muy tarde. ¿No te decía algo? No, no. Así es. Oh Ok All fire with the missiles Aquí arriba Oh muy bien, y meter a esta aquí Y usar la caja de Riddler para proteger a Emon y a mí mismo de la explosión I like what you're saying, Agent Avesta, but you're not the one I need to hear it from Missile armed, ready to fire Who's the genius, Batman? Who's on top of Gotham now? I want to hear it from you Definitely not you What are you doing? I want to hear it from you Rápido, rápido No, 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 no A la caja Que sea resistente, que sea resistente, que sea resistente Oh, que badass Si Te rompió algo aquí Cállate Oh, esperabas eso hace rato Bloqueo, bloqueo, bloqueo Oh, y con el propio bastón ¿Eh? ¿A dónde? ¿Abajo? ¡Guelpe! ¡Oh! Ok, yo no me levantaría de esa ¿Quién es el hombre que no tiene tiempo? ¿Quién es el hombre que no tiene tiempo? ¿Quién es el hombre que no tiene tiempo? El Riddler Pensaba que hubieras un tan sencillo, ¿verdad? Oh, oh Estos misiles están en el derecho de la ciudad La respuesta Es Batman El Drone, rápido Casi fallo Oh, no ¡Ahí está! ¡Para atrás, futbolista! ¡Para atrás, futbolista! ¡Y es gol de campo! Ahora sí no se levantará ¿No sí? Espero que no Salvas a tus amigos, me alegro que estés bien Salvas a tus amigos, me alegro que estés bien ¿Quedó sorda? Agent ¿Estás bien? ¡Mos oídos! ¡No puedo escuchar! Ok, vamos a hacerla Definitivamente no tiene ningún sentido Decirle nada Aparte será cruel ¿No? ¿Qué te pasa a hacer, gente? ¡Para atrás! ¡Riddler! ¡Pláverte a una cinta cel! Bueno ¡Felicidades, Batman! Me ha llegado bien, incluso en mi pas impactado para dejar todos a todos vivos Pero ¿qué costa? ¿Era En el ejército de Amfistos sufrir Así que ni siquiera se murió Eso es cierto. 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 Dios es la cabeza del turco. Eso es cierto. O quizás se hubiera llegado a tiempo. Y yo no sé exactamente cómo. Pero sé que te has tomado con mi suspeito en el casino. A menos que me esperes a creer que Mori se salió de Gotham todo por él. ¿Por qué se acabó la pila de él? No la pila de él. No la pila. Y tú quieres... No. 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 Pero ahora tengo que pensar en ti. Un hombre que vive en ambos lados de la línea y sabe exactamente cuándo cruzarla. Sí, tú y yo estarán trabajando muy cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Guau! Pero... ¡No, no, no! Ok, estoy... Un poco estuido. ¡Guau! ¡Me voló! ¡Guau! ¡No! ¡Sin palabras! ¡Guau! ¡Sin palabras! Muy buen primer capítulo. Increíble. ¡Guau! Estoy sorprendido. Como sea... Resultados. Yo y el 72% de los jugadores vimos a Gordon volverse tenaz. Apreció que lo apoyáramos delante de Waller. Sospechó cuando... Rechicé hablar sobre Lucio. Y debido a que me pusiste de su lado en contra de Waller, me es firmemente leal. ¡Mi hermano! Yo y el 58% de los jugadores llegaron a Imán traumatizada. Enfrentar a Waller en la escena impresionada. Lamento haberte enfrentado mientras te hacía preguntas. Estar traumatizada por el resultado que soportó. Vamos a ver el objetivo. Ok. Aquí me pregunto si... Aquí me pregunto qué habrían hecho ustedes. Que lamento que se mueve últimamente esta cámara. Pero es último recurso. El video duró un poco más de lo esperado. Así que estoy atrasando con mi brazo. Me estoy empezando a cansar, pero... Detalles menores. Ok. Ah... No sé si hubiera habido otra opción. No entendía. Yo y el 88% de las personas pusieron a Tiffany Furiosa. Le encantó cuando dije que podía ayudar con la caja de rompercabezas. En el final se sintió consolada cuando se metió con ella. Pero debido a que le dije la verdad acerca de poner en peligro a Lucio, se siente traicionada. Ok. Esta es una decisión importante. Porque le dije... Ok. En primera... Sabemos cómo son los Telltale Games. Supuse que en algún momento se daría cuenta. Y eso sería peor para nuestra relación. Se ve mucho peor. Así que decidí contra la verdad una vez. Porque... Si la mantengo de tranquila y sentía después, su fury iba a ser implacable. A esta creo que todavía hay manera de solucionar las cosas. Por eso decidí... Decir la verdad. Ah... Yo y el 9.3% de las personas trabajaron de manera tensa. Pero es obvio que esto lo íbamos a hacer. Me gustó que defendiera Gordon. Perra. Se puso furiosa cuando ella escapó a su testigo. No me interesa. Es una cabeza... En ese momento es una... Un... Un cadáver menos. Que recoger. Y debido a que fui a hablar con Moria a sus espaldas. Trabajó conmigo a regañadientes. No es como que yo hay que trabajar con ella. De cualquier forma. Yo y el 83.10% de sus jugadores vimos a Alfredo volverse vengativo. Se enorgulleció cuando dije que entendía a su testigo apegado a la ley. Enseñé en el video de Lucy siendo asesinado y lleno de venganza. Sabía que había sido eso. Y admira la forma en la que hiciste lo necesario para conseguir el disco. Ok. Bueno. ¿Por qué no dejé ver el video? Bueno. Era el deseo del hombre. Y sentí que estaba en todo su derecho de saberlo y de verlo. No sé yo. No. Sentí que no era nadie para ocultárselo. Y bueno. Decidí... Cumplir eso que tenía. Decidí aceptar su decisión. Pues su decisión. Y... Lo acepto. Lo apoyo en ello. ¡John! Yo y un 59.7% dejamos a John extasiado. Vamos. Solo véanlo. Es como un cachorrito. Sé que es peligroso y que me estoy metiendo posiblemente en algo muy... Muy... Malo. Un problemota. Pero... Solo véanlo. Además... Bueno. Tengo esta teoría que mencioné hace rato. Sobre... Quienes son los amigos de John Doe. Que son los que me sonaron ahorita a los hijos. Así que conocerlos va a ser... Para mí por tener información importante acerca de ellos. Entonces casi seguro que son ellos. Casi... 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 ¿Qué le conté a Tiffany? En la muerte de Lucius? El 38% Incluyéndome en mí. Y dijimos a Tiffany que estuamos involucrados en la muerte de Lucius. El 12% decidió que te tasa a valor de la relación. Y todo le... Malo. ¿Qué le conté a Tiffany? En la muerte de Lucius. Con 27% de jugadores. De nuevo, no quería mentirles Y si descubre que miento Todo podría cambiar Y podemos tener problemas en el futuro Así que no está nada chido Un 7.9% dijo Gordon que no podía hablar sobre Lucio Un 1% permaneció en silencio Wow Y un 4.6% mintió Me alegra ver que el 86.4% Aparece a la amistad y confía en él Y... Visite hasta morir o a Eli Yo el 79.6% visitamos a Eli Era lo más obvio Ya que él ya tenía un problema con el asentijo desde antes Y era más fácil que recuperara Podría ser que rompiéramos todos los vasos de Eli Que no dijéramos la palabra Que fuera un super macho que no iba a decir nada No teníamos que romper Pero creí que moría la ruta más sencilla Más lógica Porque él se tenía un monte a Eli Y como que así el disco Ok, estuvo muy dividida Yo junto con el 50.9% Hicimos un tonto con él Como dije no quería que estuviera en Gotham Porque si dejo salía mal Le iba a hacer un cadáver menos Salvé a Ayman a los agentes Un 2.7% Sacrificamos a Ayman Ayman para salvar a los agentes 15% no lo hizo Bueno, aquí me preguntó ¿Cómo era esa opción? Igual Es decir, la única respuesta que ella no conocía Era la de Lucius Fox Igual y si no decía nada ahí Ayman vivía O bueno Quedaba sorda pero bueno Creo que es el mejor resultado Ya que Ayman está viva Sorda pero viva Y todas las agentes están vivos Seguramente el hombre Vamos a odiar Pero Y más está viva Todo el mundo vivió Y ok Eso es todo Veamos si hay algún avance Está cargando algo Está cargando algo Está cargando algo Ya me canse mi brazo Está cargando algo Algo está cargando Tengo un impulso, ¿no? Está cargando me río Y cargó la pantalla de inicio Ok equipo Esto es todo por hoy En verdad espero que hayan visto todo el video Y si fue así No olviden dejar Un lugar arriba En verdad lo apreciaría Demasiado Si quieren seguir Viendo más videos así Wow, me siento con madros Si quieren ver más videos No olviden suscribirse Unirse al equipo Dandole clic al botón de suscribir Abajo Prueba Si quieren ser parte del equipo No olviden oprimir el botón de suscribir Abajo Listo, lo dije bien Como sea, muchas gracias por estar aquí Si llegaron al final Se los agradezco demasiado Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye